Un amigo, sobre todo de la gente de Lagopuelo, que lo conoce y mucho. Hola Fabricio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Bueno, ¿todo bien? Sí, sí, la verdad que más allá de obviamente lo que se puede decir bien ante esta situación que está viviendo el mundo, trato de sacar lo positivo de todo esto y la verdad que estoy feliz porque en este momento tan raro que estamos viviendo puedo compartir una nueva canción, un nuevo trabajo que abre un nuevo camino para mí así que bueno, en ese sentido la verdad que estoy realmente feliz así que bueno, disfrutando de este momento, ¿no? Bueno, le vamos a contar a la gente que justamente hoy se hace el lanzamiento de Flores en tu piel, una canción, bueno, con la colaboración de Abel Pintos y Matías Zapata. Sí, en realidad Flores en tu piel es un proyecto que iniciamos con Abel donde él toma la posta por primera vez en su carrera como productor musical. Él no participa en la canción como músico, digamos, sino como productor y es la primera canción de un proyecto de tantas otras que van a salir a la luz en el transcurso del año y que van a ser parte de un disco que también va a producir Abel. Así que la verdad que contento también de contar con este apoyo y la amistad también de un tipo que nos conocemos allá de por el 2005 y que me pone muy feliz también de haber encarado este trabajo con él, ¿no? Flores en tu piel, ¿qué es? ¿De qué se trata, Fabricio? Es una canción, creo que es una canción que tiene mucha luz, porque es una canción que habla de dar las gracias. Siempre uno cree que da por sentado que no tiene que agradecerle a las personas que tenemos al lado y que siempre están ayudándonos o sosteniéndonos en los momentos difíciles y subestimamos muchas veces ese acto, ¿no? Y un día, perdón, y Flores en tu piel habló un poco de eso, de ser agradecidos, de darle las gracias a las personas que tenemos al lado o a las cosas que nos pasan en la vida, que nos ayudan a crecer, a aprender y a salir de esos momentos de oscuridad que por ahí nos hacen deprimir un poco. Por eso digo que es una canción de esperanza, de luz, y que me parece que también es muy importante poder compartirla en este momento, ¿no? ¿Grabada cómo? Porque estás trabajando desde tu casa. Sí, pero mira, una de las cosas que me llena de alegría es que, gracias a Dios, Flores en tu piel yo la pude grabar, no en mi casa, sino que la pude grabar antes de que empiece la cuarentena, entonces la pude grabar en Buenos Aires, en un estudio realmente muy lindo, tiene una gran producción, está producida por Abel Pinto y por Matías Zapata, que es otro gran músico que compuso la canción conmigo, y bueno, lo que sí tuve que hacer en mi casa y adaptarme a las herramientas con las que tenía acá a mano era el videoclip, el videoclip se hizo acá en mi estudio, pero la verdad que después, bueno, lo editaron unos chicos de Buenos Aires, que son los tres tipos film, y quedó un video que en realidad no parece que fuese en mi casa, creo que hay un antes y un después de esta situación que estamos viendo, de esta cuarentena y de esta pandemia. Todos nos vamos a tener que reinventar, saber que un programa de radio quizás a lo mejor se puede hacer desde una casa, y puede tener la misma cantidad de oyentes, y la misma calidad que si lo hacemos en un estudio, y que nosotros los artistas al grabar un disco podemos grabar canciones en nuestras casas, y van a sonar también en las radios, y van a tener la situación del público. Así que es un modo de reinventarse después de todo esto, de aprender que se pueden hacer cosas de maneras diferentes. Así que bueno, este es el primer paso que estamos dando muchos, de tantos músicos, que estamos buscando la manera de seguir compartiendo música con la gente, ¿no? Quizás la parte más difícil, Fabricio, es el contacto con los que te acompañan siempre, en tu caso los músicos, la gente que comparte toda esta vida con vos, eso ha sido lo más difícil, me parece. Es muy difícil, porque te imaginas que yo hace muchísimo tiempo, durante muchos años, que vengo saliendo de gira, este verano hicimos casi 30 festivales, compartir muchísimas cosas con los músicos y de repente no poder tener contacto con tus compañeros, bueno, obviamente que se extrañan muchísimo las giras, se hace muy difícil, pero bueno, es una situación muy complicada para todos, el mayor deseo mío es que esto se pueda reactivar pronto, sobre todo la economía de este país, y en función de eso creo que todo va a poder volver a salir a la luz y los músicos vamos a volver a tocar y la gente va a poder disfrutar de la vida que solía llevar normalmente. Así que, por ahora, desear que todo esto pase pronto y que podemos encontrar el camino para todos los argentinos de que la economía pueda ser de la mejor manera positiva para todo el pueblo, ¿no? Y los proyectos que tenías, Fabricio, ¿cómo quedan? ¿Cómo siguen? ¿Cómo siguen? Ahí, ahí, mirá, te cuento, me iba a ir a Europa en abril a hacer una gira con toda mi banda, se canceló para abril del próximo año, todos los festivales y conciertos que teníamos programados para durante el año, es todo muy incierto, no sabemos si reprogramar algunas presentaciones que teníamos para octubre, noviembre, si respetarlas o reprogramar y cancelar todo, así que estamos esperando a ver cómo sigue el curso de todo esto. Mientras tanto, yo estoy trabajando mucho acá en mi estudio, componiendo a través de videollamadas con Abel Pintos, con quien estoy trabajando mucho las nuevas canciones, y enfocado en eso, te vuelvo a repetir, con el mayor de los deseos de que, si no podemos este año volver a salir de gira y a tocar en vivo, que por lo menos comience un 2021 con Borrón y Cuenta Nueva de este 2020, que hay que tacharlo en la historia. Claro, o no, o aprender y seguir, claro. Es una forma de decirlo, pero, bueno, y desear que en enero podamos reencontrarnos con la gente a través de los festivales, a través de... Yo creo que es muy importante que un país sostenga la cultura, como tiene que sostener un montón de cosas, creo que la cultura para todos es muy importante, y tengo fe de que le vamos a encontrar la vuelta para que los festivales que unen tanto a la gente y que le entregan tanto a la gente, no solo los artistas van a volver a cobrar gira. Obviamente, como te dije antes, con todos los recaudos y todas las cosas que van a cambiar de ahora en más, pero tengo mucha esperanza de que se va a volver, así que hay que prepararse para eso. Bueno, sabes que acá te esperamos, y sobre todo la gente de la comarca te espera siempre, así que ojalá que sea prontito, por ahora te despedimos, me dijeron 10 y media tiene que salir con un canal, te agradecemos que igual te hayas tomado este ratito, aunque sea para charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, guardo el mejor de los recuerdos, allá estuve hace muchos años en Lago Pueblo, tocando con mi banda, cuando tenía una banda de rock, así que ojalá que pronto podamos volver, y agradecerles a ustedes por este espacio, por compartir mi música. Fabricio, ¿está disponible? ¿Dónde se puede ver? Flores en tu piel ya está en todas las plataformas digitales, también el videoclip está en mi canal de YouTube, en mi página, así que bueno, la gente puede disfrutarlo, en herramienta que tenga a su alcance, va a poder disfrutar de Flores en tu piel. Bueno, Ale ya está como loca haciéndome mensajes, ya va Ale, ya va, un beso Fabricio, cuando quieras charlamos, hasta cualquier momento. Igualmente, chau chau. Bueno, ahí hablábamos con Fabricio, Ale es su asistente de prensa, entonces se está marcando cada uno de los pasos. Estudinando como loca. Bueno, estas cosas ocurren. Si te parece, entonces para la gente sepa, ahora la vamos a escuchar, por supuesto, esta bella canción de la que nos contaba Fabricio, pero también para que lo puedan encontrar en las redes, está la página oficial, www.fabriciorodriguez.com y también lo encuentran en Instagram para ver el video que se estrena también hoy, también el que nos contaba, bueno, en arroba Fabricio Rod, por ejemplo, en Instagram, imperdible flores en tu piel. Bueno, el cantante y armonicista, entonces Fabricio Rodríguez, te lo presentamos aquí, en la mañana de Patagonia Andina. Gracias por seguir creyendo en mí, y cuando ni yo creía que podría ser feliz. Llegará el momento de enfrentar los miedos, de sanar heridas, de arrastro con el tiempo, y llegará el momento de volver a mis brazos, el amor más puro que detiene el mundo. Te doy gracias por sacarme de esa triste oscuridad.